La Asociación de Jóvenes Empresarios de Hamburgo celebra el Año Nuevo. Leinkevich Husen saluda cordialmente a los colegas que la eligieron. Como presidenta, quiere dedicarse a temas como la justicia generacional. Los jóvenes no deberían cargar en el futuro con las deudas de sus mayores. Representa una asociación con nada menos que 1.500 miembros. Confianza en sí misma no le falta. Somos la columna vertebral de la economía local y también este año, pase lo que pase, mantendremos muy alto el listón. Sí, para quien aún no lo sepa, me llamo Leinkevich Husen, tengo 27 años y soy empresaria de corazón y la nueva presidenta federal de los jóvenes empresarios. En Bremen tiene su propia empresa que comercia con material de embalaje. Leinke dirige desde hace tres años la firma de sus padres. Comenzó como aprendiz en la compañía antes de estudiar empresariales. No cree que el hecho de ser hija del propietario le haya facilitado las cosas. Por un lado hay que corresponder al dueño de la empresa, al que sea, el padre, la madre. En principio el fundador de la empresa, que siempre espera mucho más de su hija, de su niño, que de un trabajador normal. Se trata del heredero, destinado a hacerse cargo de todo. Por otro lado están los trabajadores, convencidos del tópico, aquí viene la hija pequeña, la niña mimada, que no tendrá mucho que hacer. La hija tuvo que luchar para ser reconocida. Consiguió nuevos clientes y aportó ideas para productos. Cuando el padre advirtió que hacía un buen trabajo, la eligió a ella y no al hermano para asumir la gerencia. Arndt Wichhusen volvió hace cuatro años a la empresa paterna como procurador. ¿Cómo crees que eso? El hermano se lo pensó muy bien antes de incorporarse. Ya en la infancia la empresa era un tema permanente en casa y trabajar con los hermanos no es fácil. Para evitar conflictos entre nosotros, nuestro padre fue muy hábil. Yo trabajo más de puertas para adentro, detrás de la primera línea. No soy alguien a quien le guste ser el centro de atención, dar la cara hacia afuera, sino que prefiero ocuparme de la orientación táctica y estratégica de la empresa. Lo más importante es que cada uno sepa cuál es su sitio, no actuar a espaldas del otro y permanecer siempre unidos. Y a veces se da la situación de que algunos trabajadores tratan, como niños pequeños, de evitar a uno de los dos. Lo que uno no autoriza tal vez lo permita el otro. La empresa ocupa 50 trabajadores. Comercializa láminas plásticas y material para empaquetar y para la industria alimentaria. Factura 15 billones de euros anuales. El cargo de jefa tiene que compatibilizarlo con el trabajo en la asociación. Para su gran afición le queda poco tiempo. Siempre que puede, visita tras el trabajo a su hibiscus. No hace mucho que monta. Descubrió la equitación durante unas vacaciones en Canadá. Una nueva experiencia. Delegar el mando. Lo hago desde hace dos años y para mí es algo especial dejar la responsabilidad en manos de un animal, porque de lo contrario es siempre una la que decide en qué dirección hay que ir. Este año a Lenke Vishcusen le aguardan nuevas tareas y tiene planes muy ambiciosos para la Asociación de Jóvenes Empresarios.